Bueno, queridos amigos, comenzamos nuestro programa aquí en la comuna de Maipú porque vinimos a conocer al negrito sabrosón. Oye, un perrito maravilloso que les queremos contar su historia. Alphadoc de Senta, Historia Animal. ¡Ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está el negrito sabrosón? ¿Cómo estáis, Susana? ¿Este es el famoso negrito sabrosón de redes sociales? Sí, él es. Hola, oye, ¿cómo estáis? Mira. Sí, me encanta esto. Oye, pero parece que la mamá lo tiene muy mal acostumbrado. Le encanta que la bancarilla. Mira, pero mire cómo vuela. Me encanta que la bancarilla la cola. Sí, ahí está con... ¿Y quién es él? Ella es una vecina, se llama Lili y siempre anda suelta, así que no sigue ahora. ¡Ah, mira! Ahí sí. No, es la que se le olvidó. Mira, ¿cómo estás tú? Oye, yo leí que la historia, digamos, es muy sorprendente y se cruza mucho con... Es tu vida. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegó Cirilo a cruzarse contigo? Cirilo llegó de sorpresa como regalo a mi vecina. Ya. Porque estaba celebrando su cumpleaños un día y un amigo lo encontró botado en la calle y no encontró nada mejor que traérselo como regalo de cumpleaños a su amiga. ¿A su amiga? A mi vecina. Y la cosa es que ella tenía muchos gatos, perritos ya, entonces lo cuidó por un tiempo, una semana. Y de ahí nosotros lo cuidamos una semana. Y la idea era encontrarle casa porque obviamente era chiquitito, dos meses, nosotros teníamos un perro ya, mi papá no quería más perros. ¿Ya? Y nada, pues como pasa con los perros negros, mestizos, nadie quiso preguntar por él, nunca nadie se interesó. Y bueno, se encariñó con nosotros y acá está. Ocho años después sigue aquí. Mira, y cariño. Bueno, ahora ya está, ya, bueno, siete años ya, ya está maduro ya. Hasta por ahí no va. ¿Hasta por ahí no va? Mira, mostrémosle aquí, miren, miren, ahí tiene su chapita de cirilo. Su plaquita de embajador de Perlar. ¿Ah, sí? Embajador. Mira, oye, vamos a una vuelta porque tú estás recién en el paseo con la amiga. ¿Cómo se llama? Lili. Lili, vamos Lili. Oye, vamos a un paseito para que... Lili, vamos. Con la rutina. Vamos, Lili. ¿Y cuál es la ruta que tú haces aquí? ¿Dónde estamos específicamente acá? Estamos en el Parque Tres Ponientes. ¿Ya? Nosotros nos damos una vueltecita por aquí, a veces nos pasamos por el camino que hay por allá de la ciclovía, nos vamos bien a la orillita y nos pasamos a la continuación del parque, o si no, a la continuación del parque, para allá. Es bien largo el Parque Tres Ponientes y está bien lindo, bien cuidado. Oye, y Cirilo, ¿es el único perro que tienes tú o no? Eh, no. ¿No? O sea, sí, no. ¿Ya? Ahora estamos viviendo con mi hermana y mi hermana trajo su perra Clementina. ¿Ya? Y mi hermana tiene otra perra que se llama Mota. ¿Ya? Ah, ya, dos perritas. Tenemos a Cirilo y a dos perritas. Y a dos perritas. ¿Ya? Y ahora tenemos más. ¿Ah, sí? Más porque se agrandó la familia por poner responsabilidad en realidad, porque Cirilo no está castrado y la Mota tampoco. Y pasó lo que no debía pasar. Hay que ser responsable ahora. Oye, qué importante lo que dices tú de que, claro, es nuestra responsabilidad es cirilizarlo. Y si ocurren accidentes, hacesse responsable. Hay que hacerse responsable. Porque hay mucha gente que los deja en cajita, dice, oye, no, los voy a votar. Y en realidad... No, nosotros, si fue nuestra culpa, no culpa de ellos, fue nuestra culpa, así que nos estamos siendo responsables. Están con sus vacunas, con sus controles al día. Y para que estén sanitos, para que nos encuentren una mejor familia. Oh, pero, bueno, la amiga quiere seguir con nosotros ya. ¡Uy, que te has portado bien tú! Y ahora, ¿qué es lo que sigue cuando tú haces la... cuando llegas tú? Ahora entro. Vamos a desayuno, porque es súper temprano. Sí. De hecho, le toca comer, tomar agüita y de ahí descansa. Mira qué bueno. Ya, Cirilo, mira, oye, de nuestros amigos de Alfa 2, te trajimos, mira, un premio, oye, alimento premium para perrito senior de más de 7 años. Especialmente para ti. Mira, ¿viste? Oye, con todas las características, omega 3 y 6, L-carnitina, cuidado articular para que siga siendo, oye, un perro realmente un ejemplo. De ganas, de alegría y de mucho cariño. Cuando piensas en tu perro y su cuidado, solo piensas en brindarle lo mejor. Y para eso, Alfa Dog es la solución. Alfa Dog Premium es un alimento elaborado con la fórmula perfecta que combina el amor, el cuidado y una excelente nutrición. Cada ingrediente de Alfa Dog fue pensado para aportar lo que tu perro necesita para vivir sano, fuerte y feliz. Elige Alfa Dog Premium, el alimento que cuida y acompaña a tu mascota en cada etapa de su vida. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Alfa Dog Chile y haz feliz a tu mascota. ¡Hoy que te has portado bien tú, Cirilo! Oye, ¿con tu amiga? ¿Tu amiga apareció en todo este rato? ¿Ha estado con nosotros en todo este rato? Sí, la Lili. ¿No tendrán algo? ¿Ah? No, amor prohibido nomás. ¿Amor prohibido nomás? ¿Con la vecina? Ah, con la vecina. Oye, oye, Cirila. Mira, nuestro programa quiere que tú sigas creciendo, tus amigos seguidores. Y nuestros amigos TV Mascotas también quieren conocer más de Cirilo. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden seguir en su Instagram, siribello.dlt. Ahí está. Ahí están todas sus aventuras. Sí. Mira, te vamos a ayudar poniéndole ahí en pantalla. Vamos a ponerlo abajo para que sigan las aventuras de este señor. Oye, con muchas ganas nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos que seguir recorriendo Santiago con más historias y con más contenidos de TV Mascotas. Así que, Cirilo, nos vamos nosotros. ¿Ya, patita? ¿Patita no? Sí. ¿Patita no? ¿No? ¿Patita? No, no quiere patita. Oye, Sana, cuídate. Que estoy súper bien y sigue cuidando mucho a Cirilo. ¿Ya? Muy bien, te gracias. Nos vemos. Chao. Alphadoc presentó Historia Animal. ¡Adiós, la de 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 la de